Los lujitos de Max los paga el abuelo, hasta que estiró la pata, pero jamás lo dejaría en desamparo, salvo una pequeña condición. Debes vivir con el salario mínimo durante un mes. Estoy pasando una situación de pobreza extrema. ¡Apúrate! A la vara, tiene la camisa. Estreno, diario de Unirrey, domingo 23, 9pm México, 11 Argentina, por Cine Latino. ¡Apúrate!